Real por los vintage lences, en Whippy Benson Si gano yo los míos tendrán todo lo que merecen Siempre in the struggle, caminando, mirando pa'l frente Pero nunca envidiando a nadie, no sé si me entiendes Oro sobre pengues, pensando en la chihuégan Estamos enfocados, pero hay demasiada hambre Gastando sin pensar, como 50 en Windows Shopping Soñando con un yate, vivir como un magnate I don't fuck around, como Arduino están programados Y tengo más de un envidioso de mí enamorado Decisiones malas, cuestan dinero, está comprobado Por eso no cierro negocios con ningún pringado Hermano como Big L, seremos MVP Yo ya cumplí mi sueño de rapear por NYC Quedan metas por lograr y todas desde aquí Haremos history, Maradona en Napoli Debajo del capó caballo, en el bloque caballo El suéter de caballo, la depres de caballo Yo cargo mi cruz como en un calvario Y tu colega está pendiente por si fallo Debajo del capó caballo, en el bloque caballo El suéter de caballo, la depres de caballo Yo cargo mi cruz como en un calvario Y tu colega está pendiente por si TNF, LPGC Mi hire, Max, Karin en Arabia Mi click causa que tú no descansas Má, vienen los feos, tíralo Tu novio feo, míralo Fiesta en Kelly, bungalow, Figaro No eres de USA ni rapeas como en Yankee Nosotros 8-9, el pelusa en Napoli Debajo del capó caballo, en el bloque caballo El suéter de caballo, la depres de caballo Yo cargo mi cruz como en un calvario Y tu colega está pendiente por si fallo Debajo del capó caballo, en el bloque caballo El suéter de caballo, la depres de caballo Yo cargo mi cruz como en un calvario Y tu colega está pendiente por si